¿Es que se siente el perfume de la cocina? No, quiero decir, parece, pero de verdad, y además le quiero decir a todos, el dinamismo del programa es lo que es, va de un lado para el otro, entra en cama, se pone a cocinar huevo de pascua, ¿no? ¿Cómo estamos para dirigir un...? No, no, para dirigir el programa no, pero... No, bueno, pero estoy muy contento, la verdad que hace... Uno siempre da notas, pero lo que es el dinamismo, además, un domingo, si no tienes este dinamismo... Nunca te tocó, por ejemplo, te tocó ir a hacer una nota, pero ¿no te tocó participar de todo un programa como hoy? No, hace tiempo que no, pero también me sorprende la vitalidad, la energía, cómo entra la coordinación, eso también hace... Yo vine un poquito dormido, eran diez y media, pero ahora ya estoy, que quiero cocinar, quiero ganar acá, ahora voy a ganar el desafío y nos ponemos a dirigir. Pero no, bueno, felicitaciones por la parte de Les Toca y ahora, ¿qué hago? Yo además estoy como... Cine, te gusta el cine, vas a ver, encanta el cine. Al Festival de Cinemateca, le decimos a todos, el Festival de Cinemateca que volvió también presencial y está durante todas estas semanas, vayan a ver Cinema, apoyen la Cinemateca que está buenísimo. Hoy creo que está Drive My Car, que es una película que estuvo nominada al Oscar y que está bueno, muy buena. Y de repente me volvió un columnista de cine acá. No estaría mal, ¿eh? No, no, a Cristian. Lo que vamos a hacer... ¿A quién? A Font, que es el crack. Lo que Gabriel no sabe es que detrás de cámara está el director con el látigo, por eso es que estamos aquí al panel y al fin de viniendo. Bueno, a ver, vamos a ver escenas de películas donde... ¿Vieron el famoso juego de es gol o no es gol? Entró, no entró, salga afuera, no salga afuera. Bueno, esto es con el cine. Vamos a ver la memoria de Gabriel, cómo está con el tema de las películas. Vamos a mostrar una primera parte, la escena, y él nos va a decir cómo sigue. Vamos a comenzar con una película que a mí me parece una divinura, protagonizada por nuestra gran China Zorrilla. Elsa y Fred, bien. Es de Marcos Carnevale. Y vamos a ver esta primera parte de esta escena y a ver cómo sigue. Está riquísimo tu hacido óblico. Te quiero. Bueno, te quiero, le digo. ¿Cómo sigue? Te voy a dar tres opciones. A ver, por favor. Para ayudar a la memoria. No, no, ya estoy sudando. Ella le dice que lo quiere, te quiero. Ella comiendo, la china. A, él le dice que no la ama más. Ahí está. B, ella sigue hablando del tema. C, él se enoja y se levanta de la mesa. Si uno conoce a China, diría que sigue hablando, pero... No sé si es tan dramático. Vamos con la C. Él se levanta y se enoja. Señor director, podemos ver la resolución de la escena. Está riquísimo tu hacido óblico. Te quiero. Te quiero. Te cae mal el amor a tu golpito, de viejecito, frágil y enfermo. Sí, habla de la china. Sí, habla de la china. Era obvio. Tres a china zorrilla y no la dejas hablar. No, es una locura. Pensar que ella contaba siempre que... Tuvo en duda hasta el último momento con el personaje de Elvira en Esperando la Carrosa. Sí, sí, es que ella no lo hizo. Nosotros este año que la comedia hace Esperando la Carrosa, ella no lo estrenó con la Comedia Nacional, aunque estaba en la Comedia Nacional. Y después la hizo el circular, ella no lo hizo. Fue recién en la versión para cine en Buenos Aires que lo hace. No era la primera opción. Y sin embargo, nosotros ahora no podemos concebir Esperando la Carrosa sin China. No, no, una locura. ¿Sigo bien, chicos? ¿Nueve Reinas? Sí, perfecto. Vamos a ver Nueve Reinas. Es Marcos, Ricardo Darín. Le da una lección a Juan Gastón Paul. Pero a ver, vemos la escena y después vemos las opciones. Aquellos dos. Esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Aquel. Está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuidá el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuidá los ahorros. Cuidá el culo. Porque están ahí. Y van a estar siempre. Chorros. Bien. ¿Cuál es la pregunta? Qué buena pregunta. ¿Cómo sigue? Marcos le dice a Juan que no tiene idea de nada y que le falta calle. Ve. Marcos no le contesta y sigue con su explicación. Y dice, Marcos le contesta a Juan y sigue con su explicación. Me mataron y mirá que la vi. Tremenda película. Pero cómo sigue el momento. Qué buena película. Yo no me acuerdo. Y como el productor no me puso acá cuál es la verdad. Vamos a seguir con la lógica de si tenés una buena actriz, la dejás hablar. Tenés a Darío, lo dejás hablar. Marcos. Marcos sigue con su explicación. Esa es la B. A ver. Marcos no. No, sí, no le contesta y sigue con su descripción. A ver, señor director, si es la B. Aquellos dos. Esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Qué buena. Aquel. Está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuidá el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuidá los ahorros. Cuidá el culo. Porque están ahí y van a estar siempre. Chorros. No. No, eso es para la gilada. Son descuidistas. Era la C. Era la C. Ah, le contesta y sigue. No, no, Marcos le contesta a Juan y sigue con su descripción. Bueno, está. No se puede todo, no se puede todo. Aparte, no, no. Me dan de comer igual, ¿no? Yo me lo obvio. Vamos con whisky. Whisky, divino. Marta, que es Mirela Pascual, está fumándola. En la playa e invita a Hernán, Jorge Bolani, con un cigarrillo. A ver cómo sigue. Oímos la primera parte. Así que fumás, Marta. Sí, y a veces. Mirá. Yo hace años que no fumo. De joven fumaba. ¿Querés un cigarrillo? ¡Ah! Opciones. A ver, señor director, vemos. A ver, ¿qué le dice el persona? Le agradece, pero le dice que no quiere volver a fumar. B, le acepta la invitación y le pide una pitada. Y se le dice que ella debería dejar de fumar, que es malo para la salud. Le mando un beso grande a Natalia Bolani, que fue parte del proceso de la obra de Forever Young. No, bueno, qué artistas, Mireia y Bolani. Le mandamos un abrazo a los dos. Obvio. Guiándome por whisky, la opción que no es, es que le acepta la pitada, la invitación. Pero me puedo equivocar de acá a la china. Vamos a decir, le agradece, pero le dice que no. A ver, le agradece, pero le dice que no. Así que fumás, Marta. Sí, y a veces. Mirá. Yo hace años que no fumo. De joven fumaba. Qué nervios. ¿Querés un cigarrillo? No. ¡Eh! ¡No, no, no, no! El amague. El ajo, que volan eso. Impresionante. No, no puedo creer. Le acepta la invitación y le pide una pitada. Bueno, muy bien. Pero dijo que no primero. Está bien, está bien. Esto va al barro. Esto, sí, esto tiene que ir al barro. La historia casi verdadera de Pepita la pistolera. Ay, Margarita Musto. Un beso gigante a Margarita Musto. A ver. La policía ingresa abruptamente a un club barrial a detener a un grupo de ladrones. Mientras de fondo se escucha un relato radial de un partido de Peñarol. No sé por qué es este dato, pero vamos a ver la primera parte de la escena. Ah, las cosas para huracán. El paso de la arena se está comiendo muchos goles en los primeros tres partidos de este torneo de la división. Bien, el niño corriendo, no lo tremendo. ¿Cómo sigue la escena? A ver, tenemos estas opciones. La primera me parece una locura. Señor director, un policía grita el gol de Peñarol y detiene a un ladrón. Uno de los ladrones efectúa un disparo y hiere a uno de los policías. O C, uno de los ladrones grita el gol y se lo llevan detenido. No sé, C, no sé, C. C, la C. Se grita el gol y se lo llevan detenido. Ah, las cosas para huracán. El paso de la arena se está comiendo muchos goles en los primeros tres partidos de este torneo de la división. La primera vez aquí en el ataque de Peñarol acá. Viene a buscar a la pereta, Valtierna, por derecha como punto 3. ¿Quién es aquel que se va? Valtierna, ahí viene el juego. Valtierna, ahí viene el juego. ¡Valtierna, ahí viene el juego! ¡Valtierna, ahí viene el juego! Impresionante. Qué buena, Pequita la Pistolera. Pequita la Pistolera en 1993. Sí, sí, yo era nacido pero tenía 10 años, 11 años. Y quedó, quedó marcado. Qué hito, qué hito del cine nacional. Bueno, Margarita Musto, que lo más que sobran. En esta te tengo una fe, Valtierna. A ver. Esperando a la carroza. Bueno, vamos. Estábamos hablando de China hoy. Y, bueno, Elvira, China, le dice a Susana, que es Mónica Vila, que es una falluta y genera una discusión familiar. Que Nora, Betiana Blum, que me encanta, Betiana Blum, intenta distender pidiéndole a Matilde, que es Andrea Tenuta, que traiga más cintas. Entonces, vemos esta parte y le preguntamos a María cómo sigue. ¡Faigura sos vos que te cosiste la lengua! ¡Yo te lo hubiera dicho! Y en aquel entonces yo no me cosí la lengua y le dije a Jorge, ¿con esto te vas a casar? ¡Con esto! Mirá, esto te mete los cuernos al mes de casados. ¿Te lo dije o no te lo dije? ¡Matildita! Trae las masitas, querida, para comer. Trae las masitas, le dice a Matilde. Yo sé lo que pasa. No sé si es lo que me vas a preguntar. A ver, a ver, a ver, a ver, director. Lo puedo, a ver. A ver, sin mirar. Si la opción es qué pasa con las masitas, ¿es eso? A ver, director, por favor, ahí está. No estoy mirando. Ah, Elvira se sirve una masita. No, no, yo sé lo que pasa. Trae las masitas y le pega las masitas. ¿Hay una opción con eso? La B, Susana le pega. No me la saco, me la saqué. La B, Susana le pega la bandeja y hace volar la masita por el aire. Este lo sé sin mirar. Bien, a ver. A ver si es lo que dice Gabriel. ¡Fayuta sos vos que te cosiste la lengua! Yo te lo hubiera dicho. Y en aquel entonces yo no me cosí la lengua y le dije a Jorge. ¿Con esto te vas a casar? ¡Con esto! Mirá, esto te mete los cuernos al mes de casados. ¿Te lo dije o no te lo dije? ¡Más que el pizza! Trae las masitas, querida, para combinar a tus queridos tíos. ¡Usted, espere! ¡Insulto va, insulto viene! ¿Qué tienen en la cabeza? ¡Eres tía! ¡No! ¡Esto! ¡No! ¡Cámen al cumbro ahora! Qué maravilla, qué maravilla. Un aplauso para Gabriel Calderón. ¡Pasé, pasé! ¡Qué maravilla! Un pendiente para cualquier actor o cualquier directora compartirla con China. La verdad, si me permitís solo pasar el chivo, es este año la Comedia Nacional. La Comedia Nacional fue la compañía que estrenó Esperando la Carroza en el 62 y no le fue bien. O sea, fue muy condenada por la crítica y por el público, no le gustó a nadie. 12 años después, en el 74, lo hace el circular y es un éxito y eso se va para Buenos Aires y esta película es producto de eso. Nosotros por los 60 años de Esperando la Carroza que cumple, este año vamos a volver a hacer Esperando la Carroza y la vamos a estrenar en el interior del país. ¿En el 22, 2022? Sí, sí, ahora en septiembre y octubre, en septiembre vamos a hacer una gira por... todavía no podemos adelantar... Nada, elenco, nada. No, porque además uno de los atractivos que vamos a hacer es que la Comedia Nacional, para esta obra en particular, va a llamar a artistas del Teatro Independiente. Va a invitar. Va a invitar para poder salir a hacer una gira nacional con gente del Teatro Independiente y gente de la compañía. Es brutal, está muy bueno. Y vamos con esta obra que ya es un clásico nuestro, un clásico del río de la piel. Por favor, señores, Esperando la Carroza, una película que no pierda actualidad, no pierda nada. La podés ver hoy, dentro de 20 años, es divina. Gabriel, ya está casi...